En este momento pues estamos por aquí en una visita, un recorrido, en una jornada que el alcalde Braulio pues quiso hacernos en miras a determinar cuáles son esas necesidades prioritarias que tenemos aquí en la mina parte alta. La idea es ayudarle para que esos recursos de alguna manera pues él sepa también dónde invertirlos y ya nos ha priorizado una serie de obras, de trabajos importantes tanto desde la parte deportiva como desde las obras de infraestructura, de ecuaciones, mantenimientos. Nosotros pues estamos en ese trabajo y nos ha parecido una jornada muy bonita. Estamos acompañando al alcalde aquí en la visita al barrio Jardines. Estas visitas son muy importantes porque es un acercamiento de las autoridades a la comunidad. Nosotros lo acompañamos, se ponen de presente las principales problemáticas, se miran muchos detalles y muchas obras con las cuales se compromete la administración para el beneficio de la comunidad. Su importancia pues aparte de resolver problemas puntuales es esa construcción de comunidad y sentir que la administración están acompañando a la comunidad en su vida del día a día. Nos encontramos en el barrio Chinguiún en Envigado recorriendo con el señor alcalde del equipo de trabajo y brindando soluciones a los vecinos de manera muy acertada. Nos han ayudado en cada situación que se nos ha presentado. Hemos tenido un excelente equipo de trabajo. Los vecinos han estado muy contentos y se sienten muy orgullosos de que su alcalde esté personalizándose de sus vecinos y sintiendo con mucho orgullo que somos Envigado.